A menudo me recuerdas a alguien Tu sonrisa la imagino sin miedo Invadido por la ausencia Me devora la impaciencia Me pregunto si algún día Te veré Y hace todo de tu vida Y sin embargo No conozco ni un detalle de ti El teléfono es muy frío Tus llamadas son muy pocas Yo sí quiero conocerte Y tú no a mí Por favor Dame una cita Entra en mi vida Abre las puertas O vamos a vernos Dame tus manos Conciente, hazme, 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 todo ciego Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía A menudo me recuerdas a mí La primera vez pensé La segunda vez no supe qué decir Las demás me dabas miedo Tanto loco que andas suelto Pero siempre Pero siempre Ven sin ti Por favor Dame tu miedo Ven de mi vida Mi amor Dame tu amor Dame tu amor E me am профile Dame tu amor Dame tu amor Conciente, hazme, soy riesgo Dame tus manos, siente las mías y todo lo ciego Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía A menudo me recuerdas a mí A menudo me recuerdas a mí Gracias por ver el video